Muy candente resultó el primer gran debate en el Senado del proyecto de jurisdicción especial para la paz, columna vertebral de los acuerdos con las FARC. Un amplio debate ha suscitado en la plenaria del Senado el acto legislativo de justicia especial para la paz. Ni más ni menos que el sistema que va a garantizar que 8 millones de víctimas de este conflicto armado puedan acceder a la verdad y la justicia. Por supuesto aquí hay distintos tópicos, tema de la reparación, los alcances de la responsabilidad de los mandos. Todo eso constituye el centro de discusiones muy fuertes en este momento. Para algunos las fuerzas militares quedarían en desventaja a la hora de impartir justicia. No tiene ninguna justificación como lo he señalado hoy que en el proyecto de justicia especial para la paz se establezcan unos criterios de responsabilidad de mando para nuestros militares, pero se dejen totalmente impunes y sin responsabilidad a los miembros del secretariado de las FARC. De manera que es al contrario, no es que esté a favor de la guerrilla, está a favor de los funcionarios del Estado. Y la guerrilla queda en una situación en que se le pueda aplicar cualquier interpretación aún más severa y más estricta que las está definida para la fuerza pública. Aquí lo que estamos viendo es que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad van a poder participar en política antes y aún recibiendo cualquier sanción por parte de esa justicia. Consideramos que se deben dar garantías suficientes a las FARC, pero también a los ciudadanos, a los terceros, a los militares y policías. Creo que debe haber un equilibrio importante en esto. Por otro tema en discusión es la financiación y la reparación de las víctimas. Esta reforma constitucional deja supeditada la reparación de las víctimas a los recursos disponibles y todos sabemos que en este país no hay recursos disponibles. Este es el proyecto más importante de la implementación de los acuerdos de paz. Nosotros no podemos atropellar al Congreso ni a la opinión pública aprobando este proyecto de ley a pupitrazo. Este tal vez es el almendrón del acuerdo de paz y por eso llevamos dos días discutiendo y debatiendo y nos tomaremos los que sean necesarios para que el país quede tranquilo y la oposición y todos los congresistas de que aquí hubo un debate amplio y suficiente. La próxima semana seguirá el debate en la plenaria del Senado.